Música Tenemos Luz Helena, atención, nos escribe desde Maracaibo, Estado Zulia, queremos demandar a un mega moroso. Ok, aquí también estamos en este tema, ¿no? Como vimos en el programa anterior, tiene un abogado confiable aquí en Maracaibo. Bueno, qué chévere que tienen un mega moroso, eso significa que el monto es grande y al ser un monto grande, eso es atractivo para un abogado. Porque ayer me consultaba un joven del mundo financiero, que teníamos una reunión de trabajo y, Elías, aprovecho que estás aquí para consultarte, ¿no? Tenemos a alguien que debe dos años, debe 24 meses de condominio. Le digo, no me interesa el número de meses, me interesa el monto. Si tú quieres demandar, tiene que ser atractivo, Génesis, profesionalmente para ese abogado y tiene que tener entonces un ingreso a raíz de hacer la demanda por cobro de bolívares. Por eso es que el monto es muy importante. Si es un mega moroso, entonces sí lo podemos demandar. Y bueno, un abogado confiable, por eso, Génesis, es que estamos haciendo estos diplomados, por eso es que esta noche y mañana tenemos estas conversaciones con la gente de los diplomados, con los que se quieren inscribir, ¿para qué? Para yo poderte decir, Génesis, tenemos un abogado que está certificado en Maracaibo, en Acarigua, en Pampatar, en los diferentes lugares de Venezuela. Por eso ese énfasis en la formación profesional. Entonces, sí te podemos referir, me viene a la memoria la doctora Fanny Dávila que ejerce allá en Maracaibo y que ha estado ligada a las actividades de micondominio.com. Por supuesto que te podemos referir un abogado o que los abogados de Maracaibo se pongan pilas, tomen el diplomado y entonces puedan ejercer en esa ciudad. Esa es la idea. Perfecto. Eso es importante. Y aparte que eso es como problema del día a día, ¿no? Que se presentan y cuántos edificios no hay en Maracaibo y cuántos morosos no hay en cada edificio que puede existir en Maracaibo. Y ocurre, Génesis, que hay bufetes que ya entendieron que esto es una dinámica inmensa, que son más de 120 mil condominios en Venezuela, que ahí hay un universo, que ahí hay un mercado, si los bufetes se especializan es mucho mejor para ti como ciudadana ir a un bufete que esté especializado y entonces ellos atenderte bien porque se hicieron profesionales en el derecho condominial. Claro, y te aclaran todas esas dudas. Además, no hay vertientes para que nada por ahí pueda perjudicar a quien no deba. Gracias.